La Semana Santa, el momento litúrgico más intenso de todo el año para los peligreses católicos, se vivió así, con intensidad en el territorio urraeño. Hace dos años que, a causa de la pandemia, no se tenía la oportunidad de que muchos creyentes vivieran su fe de esta manera, haciéndola visible mediante las procesiones y recordando aquellos momentos que marcaron un antes y después en la historia, antes y después de Cristo. Aparte de las peregrinaciones que permiten avivar el fervor, el conmemorar la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, es un acto que integró tanto a urraeños como a aquellos que vinieron de otros lugares a vivir esta época de reflexión y meditación en tierras urraeñas. Una semana que dio momento a la integración de las familias y amigos a través del almuerzo comunitario, lo que permitió revivir algo que era tan importante años atrás y que hoy los medios tecnológicos han arrebatado, lo grato de compartir en medio del momento de la cena y las amenas conversaciones. Meditación, la unión del servicio, la entrega y el talento en la primera semana santa vivida de acuerdo a la tradición católica luego de la pandemia. Así fue como se vivió la semana mayor entre feligreses del paraíso escondido. Gracias por verlo. Gracias. Gracias por verlo. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina